Memphis ha sido la gran figura de los Países Bajos durante la Eurocopa, y finalmente se ha ganado un lugar en su club soñado. ¡Así que comencemos! Estas son las 10 cosas que no sabías sobre la nueva estrella del FC Barcelona, Memphis Depay. 1. Ídolos. Memphis quizás sea el astro más reciente en fichar con el FC Barcelona, pero su máximo ídolo jugó para el peor rival del Barça. Estamos hablando del señor Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Es mi ídolo y un gran, gran jugador. Quizás el más grande del mundo. Lo he observado mucho, analizo sus tiros libres y cómo se mueve, pero soy Memphis y voy a demostrar lo que tengo. El sentimiento es mutuo ya que en 2015 Cristiano Ronaldo incluyó a Memphis en su lista de jugadores jóvenes favoritos. Pero Memphis también tiene algunas otras inspiraciones, incluyendo al boxeador inglés Anthony Joshua. Y en lo que respecta a los actuales, siente un gran respeto por Kylian Mbappé. Es extraordinario, creo que es una inspiración para todos los delanteros y una pesadilla para los defensores. 2. Ghana. En 2014, Memphis se convirtió en el neerlandés más joven que alguna vez haya notado un gol en una Copa del Mundo. Ocurrió en la fase de grupos ante Australia, pero tan solo un año antes, ni siquiera era seguro que iba a jugar para los Países Bajos. Memphis nació en Mordrecht, un pequeño pueblo de Holanda Meridional. Su madre es neerlandesa, pero su padre fue un inmigrante ganés, lo cual podría haberlo habilitado para representar a las estrellas negras. En 2013, Ghana quiso que Memphis se sume a su equipo para jugar un partido amistoso, esperando así poder convencerlo de cambiar su nacionalidad. Pero Memphis se negó y desde entonces ha sido titular en la naranja mecánica. Sin embargo, aún mantiene cerca a sus raíces ganesas. Y visita este país con frecuencia durante sus vacaciones. También es el hogar de sus esfuerzos solidarios, lo que nos lleva a… 3. Solidaridad. En 2019, Memphis fundó su propia organización de beneficencia. Se llama Fundación Memphis y les brinda apoyo a los niños sordos y ciegos de Ghana. La Fundación Memphis trabaja para empoderar a los niños sordos y ciegos y para fortalecer a las comunidades que los apoyan. La fundación les permite participar en actividades regulares como educación, deportes, juegos y otros proyectos creativos. Además de donar dinero y regalos para los niños necesitados, Memphis ha visitado su colegio para aprender lenguaje de señas. Y hasta duerme en sus habitaciones. Para el 2023, la Fundación planea expandirse a cinco países y empoderar a más de 20.000 jóvenes sordos y ciegos. 4. Celebración. A pesar de sus increíbles esfuerzos solidarios, Memphis ha recibido muchas críticas con el paso del tiempo. Lo cual podría explicar su celebración de gol. Si le prestara atención a todo lo que se dice, cambiaría mi manera de ser y no quiero hacer eso. Pero se trata de algo más que solo ignorar a los antipáticos. Es una manera de decir que estoy encendido. Si observas detenidamente mi celebración, verás que elevo mis brazos al cielo. Leo la Biblia y escucho a Dios. Agradezco a quien me convirtió en lo que quiero ser, un futbolista profesional. También se convirtió en un guiño a sus esfuerzos solidarios en Ghana y en el logotipo de su marca de ropa. 5. Apodos. Memphis se destacó de muy joven en su país natal. Anotó 50 goles y dio 29 asistencias en 124 presentaciones con el PSV Eindhoven. Y sus goles, trucos y confianza llevaron a sus fans a colocarle un halagador apodo. El Ronaldo neerlandés. Sin presiones, ¿verdad? Es un honor tener un apodo como ese, pero debe ser realista y yo tengo los pies sobre la tierra. Está bastante acostumbrado a grandes apodos como ese. Los niños de su barrio solían llamarlo Kluivert debido a su talento. Y cuando recién se establecía en el Manchester United, algunos periódicos lo llamaban el europeo peligroso, debido a que su nivel europeo era mucho mayor al que tenía localmente. 6. Memphis. Un nombre con el cual no se da a conocer es un hombre completo. Memphis Depay. En el PSV, llevó escrito Depay detrás de su uniforme. Pero cuando fichó con el United, decidió abandonar su apellido. Y comenzó a llevar escrito Memphis detrás de su camiseta. Eso se debe a que su padre abandonó a su familia cuando él apenas tenía 4 años de edad y no quiso que lo conozcan por el nombre de su padre. Pero en 2020 sucedió algo hermoso. Mi padre y yo nos reunimos para arreglar las cosas un par de años atrás. Ahora más que nunca, tenemos que encontrar amor y fuerza entre nosotros. Todavía lleva escrito Memphis detrás de su camiseta, pero todos en Oh My Goal les deseamos a ambos lo mejor. 7. Clubes. Memphis tuvo un turbulento viaje hacia el Barcelona. Cuando era niño, el Ajax y el Feyenoord quisieron ficharlo desde el Esparta Rotterdam. Pero el club nunca se lo dijo. Y tras destacarse en la Copa del Mundo de 2014, el Tottenham estaba esperando por ficharlo. Hasta le ofrecieron al PSV 27 millones. Pero el Memphis quería esperar una oferta de un club más grande. Y aquí es donde entra el Liverpool. Ofrecieron cerca de 35 millones por él. Y Memphis dijo, eh, está bien. Fue un buen arreglo. La negociación había salido bien. La oferta del Liverpool también era genial, no hubo ningún problema. Pero cambiaron sus prioridades y ficharon a Christian Benteke en su lugar. Allí fue cuando el PSG y el Manchester United comenzaron una guerra de ofertas por sus servicios. Cuando se me acercó el United, tomé mi decisión. Después de que se me acercaron, hablé con el entrenador y estuvo muy claro para mí. También lo buscó el Everton, el Fenerbahce y el AC Milan. Pero finalmente llegó el club para el que siempre quiso jugar. Es literalmente un sueño hecho realidad poder sumarme al club más grande del mundo. 8. Datos. ¿Recuerdas que Kevin De Bruyne utilizó un equipo de analistas de datos antes de renovar con el City? Quizás se trate de una costumbre de Manchester. Ya que después de su terrible etapa en el United, Memphis contrató un equipo de analistas por dos razones. Una, quería descubrir qué salió mal para él en el Manchester. Y dos, quería crear una lista de clubes en donde pudiera rejuvenecer su carrera. ¿Los resultados? En el United se le pidió hacer mucho más en el aspecto defensivo del juego. No pudo usar su libertad en el ataque. Quería cambiarse a un club que pudiera utilizar su talento. Específicamente entrar desde la izquierda y encontrar espacios. Ingresamos eso dentro del algoritmo y desarrollamos un modelo. Encontramos cinco clubes que nos parecieron adecuados para él, y también entrenadores específicos con los que encajaría. El Lyon fue el club que salió primero. 76 goles y 56 asistencias más tarde nos hacen pensar que los analistas tuvieron razón. 9. Rap Seamos honestos, él no es Erling Haaland, pero Memphis es bastante bueno. Provengo de una familia muy musical. Al estar en ese ambiente fue natural que me enamorara de la música. Comenzó a rapear por primera vez a los 14 años. Y sus artistas favoritos son Tupac, 50 Cent y Acon. Me inspiraron mucho. Eran hombres, eran reales, eran auténticos. Sentí que al escuchar esa música me preparaba para lo que sea. Recientemente lanzó un EP de nueve canciones llamado Heavy Steeper. Pero su mayor objetivo es fundar su propio sello discográfico, tal como lo hizo su ídolo, el fallecido y talentoso Nipsey Hussle. 10. Tatuajes. Memphis tiene su cuerpo completamente cubierto de tatuajes. Tiene más de 47 de ellos, incluyendo su icónico león en la espalda. Representa a su difunto abuelo, quien falleció justo antes de su cumpleaños número 15. Y Memphis le rindió otro homenaje con su tatuaje en su antebrazo. A pesar de que estés lejos, vives en nuestros corazones. Te quiero. 14 de febrero de 2009. Y luego de ese gol ante Australia, besó su tatuaje y apuntó hacia el cielo. También hizo conmemorar aquel momento para siempre con otro tatuaje. Este se trata del Cristo Redentor, la icónica estatua brasileña. Ese me lo hice cuando jugué la Copa del Mundo y anoté mi primer gol. Eso cambió muchas cosas en mi carrera. Así que es uno de mis favoritos. Pero su verdadero favorito es también el más simple. Un pequeño círculo en su muñeca, dedicado a su pequeño círculo de familiares y amigos. Eso fue todo fans de Oh My Goal. Lo han hecho nuevamente. Esas fueron las 10 cosas que no sabías sobre Memphis. ¿Cuál es la cosa número 11 que tú crees que deberíamos saber? Háznoslo saber en los comentarios. Chau. 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 Chau.